Y ahora, vamos a mostrar a su excelencia su habilidad con la espada. Y pelee bien. Voy a matarlo, don Diego. Debes evitar que sigan peleando. No, no, no. Diego sabe lo que hace. Te obligaré a rebelarte tal como eres. ¿Un pésimo esgrimista? Eso es lo que están viendo todos. ¡Ah! 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 Diego, es suficiente. Ya basta. Agora admite que eres el forro. O de tu garganta no volverá a salir un sonido. Es tu única oportunidad. ¡El forro! ¡Es el zurro! ¡Lancenos a las armas! ¡El forro! Siento haberme perdido su fiesta. ¡El zorro! Montó un espectáculo muy lucido, Capitán Monasterio. Pero tenía ya la evidencia contra usted y el licenciado Piña antes de venir. ¿Pero va usted a hacer caso a mis enemigos? Al parecer no hay nadie aquí que no sea su enemigo. Quedan arrestados, llévenselos. Diego, yo sabía que tú no podías ser el zorro. Gracias, señor. Sargento García. Sí, señor. Mandará la guarnición hasta que se nombre nuevo comandante. Sí, su excelencia. Yo... ¡Sí, señor! ¡Su excelencia! Su excelencia verá que no comete ningún error al dejarme el mando. Le prometo no debraudar su confianza. Buena suerte, sargento. Eh... Comandante. Su sombrero. Gracias, don Diego. ¿Y ahora cuál es su primera orden del día, eh? ¿Mi primera orden? Declarar este día de fiesta para celebrar mi ascenso. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!